Bienvenidos a Focomarket, tanto a través de la tienda online como la tienda física que tenemos en Madrid, en la calle Embajador 154, puedes encontrar todo el material necesario para limpieza de chimeneas, tanto para uso profesional, si tienes una empresa de limpieza de chimeneas o estás pensando en dedicarte a limpiar chimeneas, pues que sepas que nosotros tenemos aquí todo el material y todos los accesorios específicos para hacer una limpieza profesional de chimeneas. Es más, nos compras los accesorios y nosotros te enseñamos a utilizarlos. Si eres un particular y necesitas limpiar tu chimenea, dado que a lo mejor en tu región no existe la profesión de desoyenador o fumista, pues tienes la posibilidad de comprar kit de limpieza de chimeneas y una serie de accesorios para que tú mismo realices tu limpieza. Recordar que es muy importante limpiar la chimenea para evitar incendios y sobre todo para no contaminar. Si la chimenea está sucia, entonces los gases no salen bien y puedes contaminar en exceso. Gracias. 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 Gracias.